Podríamos decir sin temor a equivocarnos que para entender las doctrinas contenidas en la palabra de Dios y para vivir una vida cristiana saludable, es indispensable que el creyente conozca la relación que existe entre la ley de Dios y el Evangelio. Spurgeon decía que el hombre que comprende esa relación entre la ley y el Evangelio posee las claves necesarias para comprender la teología bíblica. Sin esta comprensión muchos errores teológicos serán cometidos, errores que producirán a las almas daños considerables. Es por no comprender adecuadamente esta relación que algunos predican la ley en vez de predicar el Evangelio, mientras otros predican el Evangelio como si no existiera la ley, como si la ley no tuviese ninguna relevancia para nosotros hoy. A través de todas las épocas de la historia la iglesia cristiana ha tenido que luchar para mantener un balance apropiado entre estos dos extremos, entre el antinominianismo por un lado y el legalismo por el otro. El antinominiano de anti contra nomos ley, el antinominiano rechaza por completo la relevancia de la ley para el creyente, mientras el legalista cree que se salvará cumpliendo la ley. Pero la palabra de Dios no enseña ni una cosa ni la otra, y tanto un extremo como el otro serán terriblemente perjudiciales para la verdad del Evangelio. Es de suprema importancia entonces que entendamos, ¿cuál es el papel que juega la ley en la presente dispensación del nuevo pacto? ¿Qué quiso decir realmente el apóstol Pablo cuando afirmó que el cristiano no estaba bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Significa eso acaso que ya no tenemos ninguna obligación con la ley moral de Dios? ¿Cuál es la relación que existe entre la ley y el Evangelio? ¿Qué papel juega la predicación de la ley al proclamar el Evangelio a los perdidos? Hace unos domingos atrás iniciamos una serie de sermones sobre los diez mandamientos, lo que conocemos como el decálogo, la ley moral de Dios. Pero antes de pasar a considerar directamente este tema, antes de pasar a considerar cada uno de estos mandamientos por separado y en detalle, hemos tomado un tiempo para responder todas estas interrogantes que hemos planteado aquí, de modo que podamos ver los mandamientos en una correcta perspectiva en relación con el Evangelio. El apóstol Pablo dice en 1 Timoteo 1, versículo 8, que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Y la historia de la iglesia ha demostrado hasta la saciedad que no siempre se ha hecho un uso legítimo de la ley. Y cito una vez más a Spurgeon aquí, dice él, No hay un punto sobre el cual los hombres hayan cometido mayores errores que en lo que respecta a la relación que existe entre la ley y el Evangelio. Es necesario entonces, hermanos, que antes de considerar directamente los diez mandamientos, hagamos esta introducción general al tema de la ley y su relevancia para nosotros hoy. Y voy a hacer un breve recuento de lo que hemos visto hasta ahora porque hemos tenido que interrumpir varias veces esta serie. En nuestro primer estudio consideramos a Dios como el legislador. Y decíamos básicamente tres cosas al respecto. En primer lugar, que el Dios que se revela en las Escrituras es un Dios soberano. ¿Y eso qué significa? Que él tiene derecho de gobernar todas las cosas que él ha creado de acuerdo al designio de su voluntad. En segundo lugar, vimos que en el ejercicio de esa soberanía divina, él ha legislado sobre sus criaturas. En otras palabras, que el gobierno de Dios se extiende sobre el aspecto moral y ético de la vida humana. Algunas personas están dispuestas a admitir que Dios controla los astros, que Dios controla el movimiento de los planetas, pero no están dispuestos a admitir que Dios controla el aspecto ético y moral de la vida humana. Y finalmente vimos en aquella ocasión que las Escrituras tienen el deber, la obligación de someterse al gobierno soberano de Dios. En aquella ocasión tratamos con este punto muy brevemente, pero este tema fue ampliado en nuestro segundo sermón introductorio, en el cual consideramos la obligación ineludible que tiene el hombre de rendir a Dios una obediencia perfecta. La obligación ineludible que tiene el hombre de rendir a Dios una obediencia perfecta. El hombre debe obedecer a Dios. Esto no es algo opcional, no es una mera sugerencia, es una obligación ineludible. ¿Y cuál es la base sobre la cual descansa esta obligación? ¿Por qué está obligado el hombre a obedecer a Dios de ese modo? Respondíamos la vez pasada por cuanto somos criaturas de Dios. El hombre no es un ser autónomo, alguien que puede trazar por sí mismo la línea de marcatoria que separa el bien del mal, lo justo de lo injusto, lo correcto de lo incorrecto. Eso es prerrogativa única de Dios y sólo de Dios. El hombre es una criatura y por lo tanto se debe por entero a su Creador. Y hermanos y amigos, así ha de ser, mientras Dios sea Dios y mientras el hombre sea hombre. ¿Tendríamos que desdeificar a Dios y deshumanizar al hombre para poder evadir esa responsabilidad? Nunca quedará en receso este deber que tiene todo ser humano de rendirle a Dios una obediencia perfecta. La vez pasada sólo pudimos considerar este punto, la base que sustenta este deber. En la mañana de hoy vamos a continuar con este tema y veremos en segundo lugar el estándar o la norma que rige esta obligación. El estándar o la norma que rige esta obligación. Y debo recordar, hermano, por justicia, que estoy en deuda con el pastor Martin en la exposición de este tema, ya que sus estudios me fueron de gran utilidad. Habiendo aclarado esto una vez más, pasemos a nuestro segundo punto. El estándar o la norma que rige la obligación del hombre de obedecer a Dios. Soy una criatura de Dios. Debo obedecer a Dios. Pero ¿cuál es la norma que rige esta obligación? Si deseara obedecer a Dios, ¿dónde puedo encontrar? ¿Cuáles son los deberes que debo cumplir? ¿Las cosas que debo hacer? ¿Las que debo evitar? ¿Cuál es el estándar que me mostrará en un sentido práctico? ¿Cómo yo puedo obedecer a Dios? Y una vez más, hermanos, la respuesta es bien simple. La voluntad revelada de Dios. La voluntad revelada de Dios. La voluntad revelada de Dios es el estándar o norma que rige esta obligación. Cuando decimos que el hombre debe rendir a Dios una obediencia perfecta, lo que estamos diciendo en un sentido práctico es que el hombre debe cumplir la voluntad revelada de Dios. Nada más, nada menos. Si Dios exige del hombre que éste le obedezca, debemos suponer que ese mismo Dios ha revelado de alguna manera qué es exactamente lo que Él espera de nosotros. Supongamos por un momento, y quiero niños que pongan atención a esto que vamos a decir ahora, supongamos por un momento que aquí tenemos a un rey que proclama ser justo, recto y bondadoso, que proclama estar lleno de buena voluntad para con sus súbditos, un hombre que dice estar dispuesto a proveer para todas las necesidades de su pueblo, tratar con bondad a cada uno, pero al mismo tiempo con rectitud. Este rey dice querer orden y justicia en su reino, por cuanto él entiende que sin orden y sin justicia no puede haber paz. Este rey dice tener la disposición de que sus súbditos vivan recta y justamente, y por lo tanto él proclama que hará todo lo que esté a su alcance para que su voluntad soberana, sus leyes, sus reglas, sean cumplidas en su reino. Ahora bien, ¿qué pensarían ustedes, niños, jovencitos, del rey de nuestra historia, si al mismo tiempo que proclama su bondad y su buena voluntad para con el pueblo, este hombre dice que deben obedecer sus órdenes, que deben acatar sus leyes, pero que él no va a decirles cuáles son? No va a decirles. Si vuestro comportamiento coincide con lo que yo quiero, los trataré bien, supliré sobreabundantemente para todas vuestras necesidades, me encargaré de vuestro bienestar, pero si en cambio desobedecen mi voluntad y no hacen lo que yo quiero, serán encerrados en un pozo oscuro y profundo y serán torturados periódicamente. Niños, yo repito mi pregunta. ¿Qué pensarían ustedes de un rey así, que pone sobre sus súbditos la obligación de obedecer su voluntad, que promete bendecir abundantemente a los que hacen lo que él quiere, pero que al mismo tiempo se niega a decirles cuál es su voluntad y les advierte que serán severamente castigados si no la cumplen? ¿Creerían ustedes que se trata de un rey justo, recto y bondadoso? Por más que este hombre se autoproclame como un rey bueno y recto, lo cierto es que se trata de un tirano cruel al que sería muy difícil de complacer. Los ciudadanos de este reino estarían en graves problemas, obligados a obedecer la voluntad del rey, pero ignorando totalmente cuál es esa voluntad. Niños, jóvenes, amigos que se encuentran aquí, el rey del cielo, no es así. El Dios del cielo no es así. El Dios del cielo nos dice en su palabra que él ciertamente es un rey justo y bueno. Él también exige obediencia de sus súbditos, pero no nos ha dejado en oscuridad con respecto a sus leyes, estatutos y preceptos, sino que ha revelado claramente lo que él quiere, ha revelado claramente lo que él espera de cada una de sus criaturas. Desde el mismo instante en que el hombre fue creado, no sólo fue puesto bajo la obligación ineludible de obedecer a Dios, sino que también fue informado, le fue revelado cuál era el patrón o estándar que regía esta obligación ineludible de obediencia. Ahora, noten lo que estamos diciendo. Hemos dicho que desde el instante en que el hombre fue creado, no fue dejado en ignorancia con respecto a la ley moral de Dios. Más adelante, unos dos mil o mil quinientos años después, esa ley fue puesta por escrito, fue codificada y dada a Moisés en el monte Sinaí. Pero, hermanos, amigos, aún antes del Sinaí, Dios había dado al hombre un testimonio de su ley moral. Vayamos por un momento a Romanos, capítulo 2. Romanos, capítulo 2. Aunque en esta ocasión no vamos a exponer extensamente el contenido de este pasaje, eso esperamos hacerlo si el Señor lo permite el próximo domingo. En el capítulo 2 de la carta a los romanos, el apóstol Pablo está tratando con la culpabilidad universal del hombre. Y su tesis es que todo hombre es hallado culpable en relación con la justicia y la ley de Dios, aún a pesar de que algunos, y yo diría muchos, nunca han leído en su vida una sola página de las Escrituras, nunca han visto con sus ojos Éxodo 20 o Deuteronomio, capítulo 5, los pasajes en que aparece el decálogo o los diez mandamientos en la palabra de Dios. En el versículo 12 del capítulo 2, el apóstol Pablo habla de aquellos que han pecado sin tener en sus manos esa ley. Versículo 12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Su declaración es inclusiva, universal, incluye a todos los gentiles, a todos los paganos que han pecado contra Dios, que han transgredido la voluntad revelada de Dios, aún a pesar de que no tienen en sus manos la revelación escrita de la ley moral de Dios. Es en ese sentido que estos hombres están sin ley. Ellos no tienen la Biblia en sus manos. Ellos no pueden ir a Éxodo 20. Ellos no pueden ir a Deuteronomio, capítulo 5, y ver que allí dice que no debemos tener otro Dios fuera del Dios único y verdadero que creó los cielos y la tierra. Ellos no ven allí que no deben adorar imágenes, que no deben robar, que no deben matar, etc. Pero aún a pesar de eso, sus transgresiones, dice Pablo, se consideran como pecado. Sin ley, han pecado. Ahora, hermanos, ¿qué es el pecado? Bueno, Juan nos dice, en primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, que el pecado es transgresión de la ley. Sin embargo, estos hombres han pecado, aún a pesar de que no tienen un código escrito de la ley de Dios, tal como lo encontramos en las Escrituras. y nos preguntamos, ¿cómo puede ser esto posible? Que la conducta incorrecta de estos hombres sea contada como pecado, si el pecado es transgresión de la ley y ellos no tienen en sus manos la revelación escrita de la ley de Dios. ¿Cómo puede ser considerada su conducta equivocada y errónea? Pecado. Pablo responde esta pregunta en los versículos 14 y 15. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, un código escrito de la ley moral de Dios, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento. Aquí tenemos a un grupo de personas que nunca han visto la Biblia, un grupo de personas que nunca ha leído los diez mandamientos, nunca han escuchado una serie de sermones sobre la ley moral de Dios, como ustedes lo están escuchando hoy, y sin embargo, Pablo nos dice en este texto que estos gentiles paganos muchas veces hacen por naturaleza las cosas que la ley requiere, porque ellos entienden que esas cosas son correctas, tienen un entendimiento innato de que eso es lo que se debe hacer, y de igual modo muchas veces estos mismos paganos condenan las mismas cosas que la ley de Dios condena, el robo, el homicidio, el adulterio, porque sabe que esas cosas son incorrectas. Esos gentiles paganos tienen una conciencia que les muestra la realidad de que existe lo bueno y lo malo, de que hay cosas que son justas y otras que son injustas, y de ese modo, dice Pablo, en el versículo 15, muestran la obra de la ley escrita en sus corazones. Ahora, no tengo un cuidado, hermanos, que Pablo no dice aquí que los gentiles llevan consigo la ley escrita en sus corazones. Eso no es lo que el texto dice. Ese lenguaje, la Biblia lo reserva para el creyente. Una de las bendiciones prometidas en el nuevo pacto para el creyente, según Jeremías capítulo 34, es que la ley de Dios sería escrita en su corazón. Dios nos daría una nueva capacidad para poder obedecer la ley de Dios. Y no todo el mundo tiene esa ley escrita en el corazón. Lo que el gentil muestra, por naturaleza, es la obra de la ley escrita en sus corazones. No la ley. La obra de la ley. ¿Y cuál es la obra de la ley? Bueno, trataré de explicarlo lo más simple posible, recordando que el domingo próximo entraremos en este punto más profundamente. Y ese no es mi tema hoy. Pero vamos a explicarlo. La ley de Dios está supuesta a producir un resultado. La ley de Dios está supuesta a ser una obra. Y una de esas obras es mostrar al hombre cuál es su deber moral delante de Dios. Una de esas obras es hacerle entender al hombre que el pecado tiene que ser castigado. Lo que Pablo está diciéndonos aquí no es que estos gentiles poseen por naturaleza un conocimiento perfecto del contenido de la ley de Dios, porque de ser así no necesitaríamos una revelación. Lo que Pablo nos está diciendo aquí y no es que los gentiles tienen la capacidad de obedecer perfectamente la ley, porque en ese caso no necesitarían una obra de regeneración. El punto que Pablo establece es que los gentiles paganos poseen un conocimiento innato de que existe lo bueno y de que existe lo malo. Ellos poseen un conocimiento innato de que lo bueno debe ser encomiado, debe ser seguido, debe ser alabado y de que lo malo debe ser castigado y rechazado. Y aunque ellos no poseen un ejemplar de las Escrituras, ellos poseen en su interior un sentido de lo justo, un sentido de justicia que los lleva a actuar muchas veces en conformidad con esa ley resumida en el decálogo, como los lleva también a condenar aquellas acciones que son contrarias a esa ley. la pregunta que debemos hacernos ahora es ¿de dónde le viene al hombre tal conocimiento? ¿Por qué es universalmente aceptado aún por la tribu más salvaje que podamos encontrar en el planeta? ¿Por qué es universalmente aceptado el hecho de que existe el bien y existe el mal? ¿Por qué en todas las sociedades humanas aún en las más primitivas tienen códigos de conducta moral? Y en muchos de esos puntos coinciden con la ley moral de Dios. ¿Por qué? Porque Dios creó al hombre con esa conciencia. Porque desde el mismo momento en que Adán y Eva fueron creados a la imagen y semejanza de Dios, antes de la caída la ley de Dios fue colocada en las partes más íntimas de sus corazones. Y aún a pesar de que el hombre se corrompió al introducirse el pecado en el mundo y su conciencia quedó distorsionada por ese hecho, de tal manera que el juicio humano no siempre es correcto al diferenciar el bien del mal, aún así permanece en él, en lo más interno de su corazón, ese sentido de lo moral y de lo ético, ese sentido de lo justo, ese sentido de que no todo es correcto ni todo es justo. Así que el hombre queda sin excusa por su pecado, dice Pablo, sin excusa, porque Dios le ha revelado su voluntad, escribió su ley en el corazón de nuestros primeros padres y mantuvo aún después de la caída la obra de la ley escrita en el corazón de todos los hombres. Pero no sólo eso, Dios no se limitó a poner su ley en los corazones de Adán y Eva en el momento en que fueron creados, Dios no sólo mantuvo la obra de la ley escrita en los corazones de los hombres aún después de la caída, sino que también reveló su voluntad en una forma audible. Dios comunicó audiblemente al hombre su voluntad. y quiero que veamos ahora algunos pasajes que consideramos en el estudio anterior, sólo que los veremos bajo otra perspectiva. Génesis capítulo 1, versículo 28. Génesis capítulo 1, versículos 28 al 29. Es el sexto día, Dios crea al hombre y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicado, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, eso no fue deducido por Adán, dice Dios, yo los he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Hermanos, como vimos la vez pasada, Dios está ejerciendo aquí su derecho sobre lo creado como Dios y como creador. Dios bendijo al hombre y en el contexto de sus bendiciones habló con autoridad y dio órdenes claras, precisas, fructificados, multiplicados, llenad la tierra, comed de todo árbol, etc. Como decíamos la vez anterior, Dios no tuvo que llamar al hombre para conferenciar con él, Dios no tuvo que hacer un seminario de tres días y decirle, mira Adán, yo tengo algunas cosas que quiero implantar en mi creación, pero quiero saber que tú piensas acerca de esto, mira, estas son mis demandas, pero yo quiero saber si tú estás dispuesto a aceptar mis demandas. No, Dios no conferenció con el hombre, Dios es soberano, Dios simplemente mandó y el hombre estaba dispuesto a obedecer lo mandado. Pero hermanos, en todo esto hay algo más que órdenes, hay revelación, hay revelación. Dios no dejó al hombre a expensas de su capacidad de razonamiento lógico, Dios habló. Y saben una cosa, probablemente con sus palabras, estaba adelantándose a las inquietudes que surgirían en la mente del hombre recién creado. Adán se encontraba en el paraíso, rodeado de árboles frutales, rodeado de todas, de muchas criaturas vivientes que al igual que él necesitaban comer para vivir. Quizás Adán se preguntaba ¿cuál sería su sustento? ¿Tenía él permiso para comer de esas frutas? ¿Podían los animales alimentarse de esas plantas? Bueno, si es así, Dios se adelanta y revela su voluntad. Versículo 29, Y dijo Dios, He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer, Adán. Y no sólo a ti, a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y lo mismo podemos decir de la relación del hombre con la mujer. Adán no fue diseñado para vivir en soledad. Por eso, en ese mismo día en que Adán fue creado, Dios creó también a la mujer. Génesis, capítulo 2, versículo 18. Génesis, capítulo 2, versículo 18. Y dijo Jehová Dios, una vez, Dios habló, ¿no es bueno que el hombre esté solo? ¿Eso no es lo apropiado? ¿Eso no es conveniente? Le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso nombre Adán a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Y ahora el autor sagrado dice, más para Adán no se halló ayuda idónea para él. Y es muy probable, como hemos dicho otras veces, que Dios estuviese haciendo a Adán consciente de su soledad. Dios hizo que Adán se expusiera a la realidad de que todo animal creado por Dios tenía su contraparte, todo ser vivo, menos él. más para Adán dice el autor no se halló ayuda idónea para él. Esa ayuda idónea que debía suplirle al hombre porque no era bueno que el hombre estuviera solo. Y dice ahora en el versículo 21, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía tomó una de sus costillas, cerró la carne en su lugar y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán y hermanos podemos hacer un uso santificado de nuestra imaginación y suponer que Adán se llenó de maravilla que sus ojos brillaban cuando él de repente dio delante de sí esta hermosura creación que Dios había traído delante de sus ojos dijo Adán esto es ahora como algo que él estuviese esperando esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Ahora el hombre estaba completo tenía una compañera con quien compartir su vida sus emociones sus sentimientos pero cuál sería la relación total que habría entre este hombre y esta mujer el hombre y la mujer también fueron creados con apetitos sexuales con la capacidad no sólo de reproducirse sino también de deleitarse mutuamente en ese contexto sagrado del matrimonio y una vez más vemos que Dios reveló claramente su voluntad en lo tocante a este aspecto de la vida humana que dice en el versículo 28 y debo decir hermanos que el capítulo 1 es un resumen de la creación el capítulo 2 muestra la creación en detalle debemos suponer que ya cuando las palabras del versículo 28 son pronunciadas adán y hebe estaban creados y los bendijo Dios y les dijo fructificad y multiplicados llenad la tierra hizo juzgadla y más adelante en el capítulo 2 versículo 24 al 25 por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre se unirá a su mujer y serán una sola carne en una obvia referencia a la intimidad matrimonial aunque incluye otras cosas y añade el autor del Génesis estaban ambos desnudos Adán y su mujer y no se avergonzaban no se avergonzaban porque Dios había revelado ya que no había nada de que avergonzarse porque luego de crear al hombre y a la mujer así desnudos y luego de haber establecido el matrimonio es aquí que Dios declaró que todo cuanto había hecho era bueno en gran manera bueno en gran manera Dios había revelado su voluntad repito hermanos Dios no dejó al hombre a expensas de su propio raciocinio Dios reveló claramente su voluntad no solo puso su ley en el corazón de Adán y Eva sino que audiblemente comunicó al hombre lo que se esperaba de él y yo me pregunto si Adán y Eva necesitaban esa revelación cuando aún no habían pecado cuando sus mentes y corazones no estaban entenebrecidos por causa de la caída si ellos necesitaban amados hermanos que Dios les diera conocer su voluntad cuanto más no lo necesitaremos ahora nosotros que pertenecemos a una raza caída una raza que de acuerdo al diagnóstico que hace Pablo en Efesios 4 17 al 18 anda en la vanidad de su mente teniendo teniendo el entendimiento entenebrecido ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay hermanos nosotros necesitamos esa revelación mucho más de lo que Adán la necesitaba en el huerto del Eben el hombre el hombre debe rendir a Dios una obediencia perfecta y por lo tanto necesita que la norma de esta obediencia le sea revelada por el mismo Dios no es el hombre quien debe decidir ni establecer ese patrón de obediencia eso solo puede ser establecido por Dios mismo algunos insisten al día de hoy que eso no es necesario que basta conseguir el impulso del amor y haremos automáticamente lo que es debido no insistan tanto en la ley moral de Dios nos dicen eso es legalismo insistan más bien en el amor porque el amor por si solo nos muere a hacer lo correcto no hermanos muchos padres mal crían a sus hijos porque lo aman demasiado pero no lo saben amar con un amor bíblico el amor sin la ley es ciego el amor por si solo no es suficiente para establecer la diferencia entre el bien y el mal entre lo justo y lo injusto no podemos obedecer a Dios por impulso debemos seguir fielmente su voluntad revelada hermanos detengámonos por un momento a considerar el caso de los ángeles los ángeles ¿qué tienen que ver los ángeles con el tema que estamos tratando aquí? tiene mucho que ver nosotros sabemos por la escritura que los ángeles obedecen a Dios sirven a Dios ellos también como seres racionales aunque son seres espirituales pero son seres racionales están bajo la obligación de rendirle a Dios una obediencia perfecta y de hecho los ángeles se deleitan en obedecer a Dios ahora yo me pregunto ¿cuál es la norma que ellos siguen para rendir esa obediencia? y me refiero obviamente a los ángeles que no pecaron a los ángeles que fueron preservados y confirmados en santidad vuelvo y me pregunto ¿es suficiente para estos ángeles santos seguir y obedecer sus santos impulsos? no hermanos ellos también deben obedecer la voluntad revelada de Dios en Hebreos capítulo 1 el autor está presentando la superioridad de Cristo por encima de los ángeles por eso en el versículo 5 dice porque a cual de los ángeles dijo Dios jamás mi hijo eres tuyo te he engendrado hoy etcétera etcétera Cristo es superior a los ángeles bueno y que de los ángeles ahora dice el versículo 14 no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación hermanos ellos no salen a efectuar su servicio siguiendo simplemente los impulsos de su naturaleza santa y sin pecado el texto dice que son enviados al salir a efectuar su servicio están siguiendo la voluntad expresa de aquel que los envía en una obvia referencia a Dios alguien puede decir pastor está implícito en el texto pero no explícito bueno vamos a ver un texto explícito salmo 103 salmo 103 salmo 103 en el salmo 103 encontramos a este hombre moviendo su propia alma a adorar a Dios bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre bendice alma mía Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios etcétera pero ahora en el versículo 20 el salmista llama a los ángeles a bendecir a Dios bendecid a Jehová vosotros sus ángeles poderosos en fortaleza que ejecutáis su palabra obedeciendo a la voz de su precepto bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos refiriéndose una vez más a los ángeles ministros suyos que hacéis su voluntad hermanos los ángeles nos siguen sus impulsos para servir a Dios los ángeles no se sientan cada día a ver una agenda entre ellos hacer una reunión para ver y conferenciar y decidir entre ellos mismos en que modo pueden ser útiles a la causa divina mira Gabriel vete hoy a Rusia no hermanos no ellos no tienen que conferenciar ellos se encuentran delante del trono de Dios esperando que el Dios soberano les revele su voluntad esperando que el Dios soberano les ordene a cada uno que hacer bendecid a Jehová dice el salmista vosotros sus ángeles que ejecutáis su palabra obedeciendo a la voz de su precepto queridos hermanos cuando hablamos de obedecer a Dios no nos referimos a otra cosa que a obedecer la voluntad revelada de Dios a través de la historia redentora esta voluntad fue revelada de diversas maneras en ciertas ocasiones directamente por Dios en otras por medio de los profetas pero con la venida de nuestro Señor Jesucristo esa revelación de la voluntad divina fue completada Él es la palabra final de Dios y esa revelación final la tenemos escrita y registrada en la Sagrada Escritura Hebreos capítulo 1 otra vez Hebreos capítulo 1 versículos 1 y 2 Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo hermanos cuando el autor de los Hebreos habla de los postreros días no se está refiriendo a los días cercanos a la venida del Señor Jesucristo en primera de Juan capítulo 2 versículo 18 dice hijitos ya estamos en los postreros días los postreros días son esta es esa última dispensación que comenzó con la venida de Cristo y que concluirá con su venida y dice el autor de Hebreos quien haya sido en estos postreros días Dios nos habló por el Hijo él es la revelación final de Dios él es la palabra final de Dios y donde tenemos ahora esas revelaciones en su palabra en la Biblia en aquel libro escrito por los discípulos por los apóstoles del Señor Hebreos capítulo 2 versículo 1 por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído no sea que nos deslicemos porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor nos fue confirmada por los que oyeron al Señor los apóstoles testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad esas señales prodigios y milagros hechos por los apóstoles testificaban que ellos eran enviados de Dios para traer al hombre la revelación final de Dios Judas Judas el único capítulo de la epístola versículo 3 amados por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación me ha sido necesario escribiros exhortando que contendáis ardientemente por la fe y cuando el Nuevo Testamento usa la palabra fe con un artículo definido se refiere a este conjunto de doctrina que conforman nuestra fe y tristemente hermanos yo no tengo tiempo para probar esto pero dice el autor aquí que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos este conjunto de doctrina fue dada una vez y para siempre a los santos a través de quienes versículo 17 pero vosotros amados tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo fue a los apóstoles en el aposento alto que el Señor Jesucristo les prometió la inspiración de su santo espíritu para poner la base sobre la cual sería construida la iglesia la revelación apostólica por eso Pablo dice que la iglesia es un edificio Cristo es la piedra principal edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas así que no tenemos así que no tenemos que buscar nuevas revelaciones ni descansar en las subjetividades de nuestro corazón para conocer la voluntad de Dios no hermanos no tenemos que seguir nuestros propios impulsos la Biblia dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas no nos podemos llevar del corazón si queremos conocer la voluntad de Dios debemos ir a su palabra la palabra de Dios no solo es infalible e inerrante sino también suficiente suficiente dice Pablo en 2 Timoteo 3.16 para enseñar para redarguir para corregir para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra hermanos ¿cuál es el estándar o norma que rige nuestra obediencia a Dios? la voluntad revelada de Dios en su palabra y dentro de esa palabra encontramos en el decálogo en los diez mandamientos un resumen perfecto de lo que Dios requiere del hombre como un ser moral ¿qué requiere Dios del hombre? ahí el decálogo los diez mandamientos es allí una síntesis un resumen maravillosamente configurado de todo deber moral revelado en las escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis esa es la razón por la que no debemos descuidar el estudio de esa sección de las escrituras si bien nadie puede salvarse guardando los diez mandamientos si bien no debemos presentar la ley moral de Dios como un instrumento de salvación al hombre pecador debemos establecer claramente que en los diez mandamientos tenemos el patrón de vida moral que es agradable delante de Dios y que todos los hombres deberían obedecer como criaturas que somos de Dios hermanos ¿por qué hay bien y por qué hay mal? ¿por qué hay una ley moral que rige eso? ayer salió en una revista en uno de los periódicos locales un artículo de un ex funcionario empresario de la Ford declarándose homosexual y hablando abiertamente de su estilo de vida y había en el artículo una foto de él con su pareja debemos tolerar que alguien tenga una forma distinta a nosotros de pensar no el pecado no debe ser tolerado debemos tener misericordia de esas personas debemos predicarles el evangelio pero debemos decirles que lo que están haciendo está mal porque Dios ha establecido una ley moral inviolable la homosexualidad es pecado y seguirá siendo pecado mientras Dios sea Dios y mientras el hombre sea hombre no Dios ha decidido Dios ha establecido Dios ha hablado y Dios ha dicho en su palabra que eso es perversión y si esos perversos no se arrepienten y vienen a Cristo serán echados en el infierno por toda la eternidad porque dice la palabra de Dios no es reis ni los fornicarios ni los adúlteros ni los ladrones ni los afeminados ni los que se echan con varones entrarán heredarán el reino de los cielos pero gracias al Señor que el apóstol Pablo dice allí también y esto era y algunos de vosotros mas ya habéis sido lavados ya habéis sido justificados ya habéis sido santificados por el Espíritu de nuestro Dios en ese sentido la ley moral de Dios cumple con dos propósitos básicos mostrar al pecador por un lado la naturaleza y magnitud de su pecado cuando este ve que es lo que se espera de él y que no puede llenar la medida que Dios exige la ley de Dios muestra al hombre la magnitud de su pecado y muestra al creyente por el otro lado la norma de vida que debe seguir ahora que es salvo en Cristo y que desea agradar a Dios y vivir en santidad no, no somos salvos por guardar los mandamientos eso nadie podría hacerlo pero todo aquel que es salvo en Cristo encuentra en los diez mandamientos un resumen del patrón de vida que es agradable delante de Dios queridos hermanos y amigos mientras Dios sea Dios y el hombre sea hombre estamos en la obligación de obedecerle y el estándar o norma que deberemos obedecer es la voluntad revelada de Dios resumida magistralmente en los diez mandamientos yo sé que hablar del decálogo en nuestra generación es arriesgarse a ser visto como un ser arcaico y primitivo pero independientemente de lo que el hombre de nuestra generación opine al respecto fuimos creados por Dios a su imagen y semejanza somos seres morales y por lo tanto tenemos la responsabilidad de obedecer a Dios y el Dios que nos creó si toma bien en serio esa obligación y esa responsabilidad y esto nos lleva de la mano nuestro último encabezado que veremos mucho más brevemente para concluir la expresión última de esta obligación que tiene el hombre de rendir a Dios una obediencia perfecta la expresión última de esta obligación que tiene el hombre de rendir a Dios una obediencia perfecta ¿cómo podemos saber sin duda alguna que esta obligación de obedecer a Dios perfectamente no es una imposición antojadiza de un grupo de fanáticos religiosos de mente estrecha y dado a los extremos sino que ciertamente es una obligación que ha sido impuesta por Dios mismo sobre todo hombre por cuanto Él es el Creador y nosotros sus criaturas ¿cómo podemos saber eso? hay dos argumentos incontrovertibles los cuales constituyen la expresión última de esta obligación que tiene el hombre de obedecer a Dios ¿cuál es? ¿o cuáles son? la primera es la obra de Cristo la segunda es el día del juicio la obra de Cristo el día del juicio ¿saben por qué vino Cristo al mundo? ¿saben por qué asumió para sí una naturaleza humana en el vientre de María y así poder rendir como hombre una obediencia perfecta a la ley de Dios? ¿saben por qué murió en la cruz del Calvario como un criminal a pesar de que nunca pecó a pesar de que nunca en ningún momento violó la ley de Dios ni de palabra ni de pensamiento ni de hecho ¿por qué? porque el hombre debe rendir a Dios una obediencia perfecta y dado que eso es imposible para un ser caído el Hijo de Dios tuvo que encarnarse cumplir la ley perfectamente y morir en la cruz todo eso en favor de aquellos que Él vino a salvar por eso Pablo dice en Romanos 5 19 que así como por la desobediencia de un hombre Adán los muchos serán constituidos pecadores así también por la obediencia de uno Jesucristo los muchos serán constituidos justos Él obedeció la ley en nuestro lugar Él asumió en la cruz nuestra culpa por haber nosotros desobedecido la ley una vez más cito la palabra de Pablo en 1 Corintios 15 3 porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras ¿por qué murió Cristo? por nuestros pecados pero hemos visto ya que el pecado no es otra cosa que transgresión de la ley eso es lo que dice Juan en su primera carta todo aquel que comete pecado infringe la ley pues el pecado es infracción de la ley Cristo fue a la cruz amados hermanos porque nosotros transgredimos la ley de Dios Él murió por nuestros pecados en otras palabras Él murió por nuestras transgresiones mi amigo así de serio toma Dios la responsabilidad que tiene el hombre de obedecer sus mandamientos tan en serio que envió a su propio hijo a morir por esas violaciones a la ley que tú y yo habíamos como el hombre había cometido la encarnación del hijo de Dios y todo lo que conlleva su obra redentora es la expresión última de esta obligación que tiene el hombre de rendir a Dios una obediencia perfecta mi amigo esa es tu obligación obedecer a Dios a la perfección y esa obligación no fuese real la venida del hijo de Dios no tendría ningún sentido ningún sentido mira al hijo de Dios mi amigo la segunda persona de la Trinidad creador de los cielos y de la tierra asumiendo una naturaleza humana en el vientre de una mujer viviendo pobremente en Nazaret llevando a cabo su ministerio terrenal contempla de mi amigo agonizando en el huerto de Getsemaní y luego crucificado en la cruz del Calvario clamando a gran voz Dios mío Dios mío porque me has desamparado y entonces entenderás que tan en serio toma Dios la desobediencia del hombre tu desobediencia y mi desobediencia si quieres saber que tan importante es para Dios que el hombre le obedezca si quieres saber mi amigo que tan grandes son tus pecados delante de él mira estas cosas a través de Cristo y entonces es posible que el Espíritu Santo use esta nueva visión de tus pecados para traerte a la fe y al arrepentimiento esto no es un juego esto le costó al Hijo de Dios su vida pero no solo eso mi amigo la Biblia también revela que habrá un juicio en el cual todos los hombres serán juzgados según sus obras un juicio en el que todos los pecados serán sacados a la luz y traídos a cuenta los actos pecaminosos los malos pensamientos las motivaciones indignas aún las palabras ociosas dice Cristo en Mateo 12.36 todo eso será juzgado en aquel día cada mentira cada engaño cada palabra pronunciada sin amor cada chisme cada difamación todo será traído a colación en aquel tribunal donde el hombre será juzgado con justicia y cuáles son los delitos que serán juzgados cuál es la norma o estándar que ha de usar Dios en aquel día para llevar a cabo su juicio indudablemente su ley moral su ley moral dice Pablo en Romanos 3 capítulo 3 versículo 10 no hay justo ni a un uno no hay quien entienda no hay quien haga lo bueno y en base a que establece Pablo que no hay justo ni a un uno en base a la ley moral de Dios dice en el versículo 19 todo lo que la ley dice lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se cierre y todo hombre quede bajo el juicio de Dios mi amigo quizás hasta el día de hoy tú no has tomado en serio la ley de Dios no has tomado en serio los diez mandamientos y todo lo que esos mandamientos implican oh mi amigo pero debes saber que Dios si los toma muy en serio por eso envió a Jesucristo por eso juzgará a los hombres al final de los tiempos tomando como base su ley moral oh mi amigo la palabra de Dios nos enseña que ningún pecador saldrá suelto de ese tribunal y que por lo tanto no tenemos otra opción que acogernos a la bendita misericordia de Dios en Cristo quien por medio de la fe salva al pecador al poner en su cuenta la justicia perfecta del Salvador que dice el apóstol Pablo al que no conoció pecado por nosotros Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él por medio de la fe mi amigo ven a Cristo arrepentido de tus pecados reconociendo que has transgredido la ley de Dios ven a Cristo confiando únicamente en él porque las puertas de la misericordia están abiertas aún al día de hoy ven a Cristo mi amigo y pon tu fe en él confiando únicamente en él todos tus pecados serán perdonados lavados en su sangre y la justicia perfecta del Salvador será puesta en tu cuenta solo por medio de la fe vamos a orar Padre nuestro que estás en los cielos tu palabra ha sido predicada una vez más el Evangelio glorioso de Cristo el Evangelio que magnifica tu gracia ha sido proclamado Padre nuestro te suplicamos en esta hora que tú obres eficazmente en los corazones de todos los que están aquí sin Cristo a través de este Evangelio Padre llama muchos a salvación muestra en esta hora y en este día que tu brazo no se ha cortado para salvar oh Dios que haya fiesta en los cielos porque pecadores aquí han venido al arrepentimiento alabamos y bendecimos tu nombre en Cristo Jesús nuestro Señor Amén Amén